Hola, mi nombre es Rolando Zapata Maraví, soy docente de la asignatura base de datos. Hoy aprenderemos cómo elaborar nuestro diseño lógico utilizando una herramienta muy popular dentro del mercado de base de datos llamada Erwin. Anteriormente habíamos detectado dos entidades, la entidad docente y la entidad asignatura, y también habíamos detectado que tienen una relación de varios a varios. Vamos a llevar este diseño hacia Erwin. Una vez que nosotros tenemos abierto el programa, vamos a empezar creando un nuevo modelo. Como la mayoría de programas, le damos un clic al botón File o al menú File y vamos a seleccionar la opción New. Se nos mostrará una ventana donde nos indica cuál es el tipo de modelo que nosotros deseamos dibujar o deseamos modelar o diseñar. Vamos a dejar ahí por defecto la opción que dice Logical. Así que le damos clic al botón OK para que se pueda crear el espacio de trabajo. En esta zona vacía, vamos a empezar a dibujar nuestras entidades y lo vamos a hacer tal cual lo hemos detectado antes. No tenemos que cambiar nada en realidad. Voy a tratar de acoplar aquí las ventanas para que sea más fácil. De esta manera, para poder visualizar la primera entidad y también para poder copiarlo directamente. Veamos. Primero tenemos la entidad docente. Para que nosotros podamos diseñar la entidad docente, vamos a utilizar la siguiente herramienta. Esta herramienta que tiene por nombre Entity. Esta herramienta nos permite dibujar una entidad dentro de nuestro diseño lógico que estamos trabajando en Erwin. Simplemente le hacemos un clic. Y luego hacemos otro clic en la zona de trabajo, en una zona vacía. Y automáticamente se va a dibujar un cuadrado o un rectángulo. Este cuadrado o rectángulo tiene tres zonas. La primera zona y donde está parpadeando el cursor es la zona donde se debe colocar el nombre de la entidad. En la segunda zona, en el segundo cuadrante, aquí se ubica la llave primaria. Vamos a indicarlo. Aquí se ubica la llave primaria. En el primer cuadrante es el nombre de la entidad. Y en el tercer y último cuadrante, debo indicar todos los atributos que tiene la entidad. Estos atributos, esta llave primaria y las entidades en sí, ya lo hemos detectado con anterioridad dentro del diseño conceptual. En el diseño lógico solamente tenemos que trasladar estas entidades. Puede ser a una herramienta, también podría ser en una hoja, no hay ningún problema. El diseño lógico también es válido con papel y lápiz. Pero en este caso estamos utilizando una herramienta para que nos facilite un poco más el trabajo. Muy bien, si nosotros hacemos clic fuera o de repente cambiamos a otro programa, vamos a ver que se dibuja aquí la entidad con el nombre E-1 por defecto. Si nosotros queremos modificar el nombre, modificar la llave primaria, modificar los atributos, simplemente le hacemos clic y presionamos la tecla F2. Una vez que presionamos la tecla, se activa la edición y empezamos a trasladar todo lo que ya habíamos detectado anteriormente en el diseño conceptual. Tengo la entidad docente. Si quiero ir al siguiente cuadrante, puedo presionar Enter. Automáticamente baja. Y ahí tengo que indicar la llave primaria. Recordemos que estamos en la segunda sección. En la segunda sección debo indicar la llave primaria. Y hemos identificado anteriormente la llave primaria que viene a ser el DNI. Si presionamos Enter una vez más, vamos a seguir dentro del cuadrante de llaves primarias. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Debemos presionar una vez más Enter. Y vamos a ir a la zona de atributos, el último cuadrante. Y ahí solamente tenemos que escribir todos los demás atributos que ya hemos detectado. Nombres, Enter, apellido paterno, Enter, apellido materno, Enter, género, fecha de nacimiento o fecha de nacimiento como figura en la diapositiva. Correo electrónico personal. Correo electrónico institucional. Sueldo. Años experiencia. Calificación. Nombre profesión. Descripción profesión. Y nombre breve profesión. Muy bien. Hasta ahí ya tenemos creada nuestra primera entidad docente en la herramienta Erwin. que nos va a apoyar en el diseño lógico. Hacemos lo mismo para la siguiente entidad, que es asignatura. Voy a acoplar esto al lado izquierdo para que se pueda ver mejor. Y realizo el mismo proceso. Voy a darle un clic a la herramienta Entity. Luego un clic a la zona de trabajo. Y empiezo escribiendo el nombre de la asignatura. ¿No? O el nombre de la entidad que es asignatura. Presiono Enter para ir a la sección de llave primaria. Código. No, no necesariamente tiene que ser en la misma posición y en el mismo orden que está en el diseño conceptual. Presiono Enter dos veces. Recuerda que si presionas una sola vez, vas a mantenerte dentro de la sección de llaves primarias. Y lo que queremos escribir ahora son los atributos. Presionamos una vez más Enter. Y ahí recién estamos en el último cuadrante, donde debemos de colocar los atributos. Completo simplemente lo que dice el diseño conceptual. Nombre. Abreviatura. Descripción. Muy bien. Una vez que ya he terminado, puedo hacer clic fuera, en alguna zona vacía. Y ya tengo diseñadas mis dos entidades. ¿No? Por una cuestión de formato, para que se vea mejor el modelo y para que sea más fácil identificar la llave primaria, voy a activar una característica que va a colocar un ícono de color amarillo dentro de cada llave primaria de cada entidad. Para activar esta característica, voy a dar clic derecho en el fondo, en una zona vacía. Y voy a seleccionar la opción que dice Entity Display. Dentro de Entity Display, vamos a activar esta opción que dice Primary Key Designator. Le damos clic ahí. Y va a aparecer un ícono al lado de la llave primaria. Muy bien. Hemos aprendido cómo crear entidades en el diseño lógico, utilizando una herramienta Erwin. Cabe señalar que Erwin no es la única herramienta para poder hacer diseño lógico. Existen también otras alternativas. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.